El feminismo tiene que ser antirracista y antifascista. Es una lucha común. El feminismo es una estrategia para combatir la oposición de género, pero también lo es, para luchar contra el racismo y el fascismo. Las mujeres migrantes, las mujeres racializadas, hablamos ya con voz propia, reivindicamos nuestro derecho a ser integrantes de la sociedad con voz, con palabras y con hechos. Juntas trabajamos desde el feminismo para combatir el racismo institucional, el delito de odio y las políticas que nos criminalizan. La transformación social por la que estamos luchando debe ser ahora más que nunca feminista, antirracista y antifascista. No vistas así, no puedes votar. ¿Viajar sola? Imposible. ¿De independizarte? Nada. ¿No estás capacitada para ser madre? ¿Quién te va a querer a ti? ¿Cómo vas a encontrar marido? No puedes trabajar. ¿Relaciones sexuales? Mejor te operamos, no sea que te dejen embarazada. Estas son algunas de las frases con las que conviven las mujeres con discapacidad. Según el Parlamento Europeo, casi el 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de la violencia y tienen cuatro veces más riesgo que el resto de las mujeres de sufrir violencia sexual. Para la sociedad, si eres mujer y tienes discapacidad, eres invisible. No existes. Tenemos que luchar contra este sistema absolutamente insostenible que esquina los recursos y destruye los ecosistemas. Feminismo y ecologismo se plantean una mejora de la sociedad en su conjunto. Porque el cuidado de la tierra y de todos los seres vivos que habitan en ella son preocupaciones feministas. Hace diez años sabíamos que podíamos salir de la crisis. Y ahora, después del tsunami feminista de 2018, sabemos que solo se puede salir de la crisis defendiendo las políticas feministas y los servicios públicos. ¿Y por qué decimos todo esto? Pues porque las administraciones deben de ser las garantes de los servicios públicos de calidad para toda la población. deben de ser garantes de las políticas de igualdad frente al odio del machismo, frente al odio del racismo, frente al odio de la transfobia y frente al odio de la LGTBI-fobia. Con los recortes y privatizaciones de la derecha no avanzamos, retrocedemos. Lo público se defiende porque es para todas y para todos. Y el feminismo se practica cada día porque es un proyecto democratizador para toda la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!